Autoridades del Ayuntamiento de Guadalupe confirmaron que serán días próximos cuando se realice el nombramiento del nuevo director de seguridad pública, cargo que desde que inició la presente administración ha quedado vacante. Estamos valorando que sea una persona de Zacatecas, que sea una persona que conozca el Estado, pero sobre todo que conozca el municipio, que conozca el clima de necesidades que tenemos para la salvaguarda y la protección de los vecinos de Guadalupe, de la ciudadanía y sobre todo gente que traiga capacidad. No vamos a improvisar. La preocupación del presidente municipal es que en el equipo de gobierno y de administración de él sea gente que tenga ya la noción, que tenga el compromiso, que tenga el cariño por Guadalupe, pero sobre todo que tenga la voluntad y la disposición de sacar adelante esta función tan importante que es el tema de seguridad. En este sentido se destacó que una de las prioridades de la presente administración consiste en ampliar el número de efectivos de la policía municipal y con ello atender el déficit que desde hace varias gestiones se viene presentando en el municipio. No tenemos recursos, pero los fondos de seguridad pública podemos gestionarlos, podemos trabajarlos y en la medida en que se va creciendo el número de la policía, se van bajando los fondos para poder sostener los costos del crecimiento de la seguridad pública. Entonces, ¿podría recordar cuántos elementos tiene la policía municipal y cuál es la meta que ustedes están aspirando a cumplir? Mire, ahorita el número total oscila entre los 150 y 155 elementos. Hay bajas, hay altas. Estos días he estado yo firmando un par de bajas, he estado firmando tres altas también. Y esa parte pues es lo que ahorita tenemos. La expectativa es de aquí a que terminemos el periodo, pues por lo menos doblar el número. Ese ya sería un crecimiento importante, poder doblar el número. Con Imagenes de Oscar Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.